hola lo que nos va a pasar nos invitamos a la suite de Balcony miren lo que es esto es el hotel Guacalera estamos en el hotel Guacalera y nos encontramos con este hotel la verdad que de un nivel hasta ahora no conocido miren esta cama no sienten el olor que hay un olor a hotel miren lindos espejos, linda decoración yo ya cuando dormía en este sillón yo ya estaría este es el balcón del hotel estoy desacostumbrado a lo que es un hotel levantemos ahí está bueno ahora llegamos por invitación de Alejandro Alejandro y esta es la vista desde el hotel es hermoso hay que una pileta y me viene pidiendo una pileta ya hace varios días y bueno se te vio ahí sobre el final del día que tenés una pileta que a ver si te animás con la pileta este calorcito pero bueno nos invitaron a un asado que estamos viendo al fondo no se si se va a ver por la cámara Alejandro que se encarga un poco de la comunicación, las reservas, administra un poco el hotel vive allá en aquel techito de Texas y está saliendo un poquito de humo no sabemos si se va a llegar a ver pero nos dijo viene un amigo músico a comer estamos haciendo un asado así que si quieren venir obviamente que nos sumamos nos preguntó si comíamos carne claramente le dijimos que si le dijimos por favor y bueno estamos ahora acomodándonos acá yo voy a aprovechar para darme una duchita hace unos días que no me estoy baneando pero bueno son cosas que bueno yo tampoco bueno vos hace 3 callate bueno ya les vamos a mostrar todo el hotel porque tiene una recepción hermosa también así que bueno ahora nos vamos a poner un poquito más fresquito allá está Alejandro ese chabón que está saludando bueno vamos para su casa vamos para allá y a disfrutar un poco de este día ahí está bueno la tele no sé si la vamos a prender pero bueno Alejandro tendrá una muy buena historia para contarnos ya tenemos un montón de cosas en común por lo que vimos viajó en bici le gusta el kayak, hice un viaje en moto es de Vicente López es de Vicente López, es vecino mío es vecino de Jime mirá mamá, mirá para ustedes que pensaron que vamos a dormir mal que vamos a dormir a pasar la es un regalito de fin de viaje hay que tomarlo así siempre hay que quedar con la persona indicada y eso es lo que estamos haciendo hace rato si lo verdad es bueno los dejamos nosotros vamos a aprovechar un poco la comodidad del lugar no, pará, pará, venme a dormir en el baño también no, los baños esa gente que detesto que es muestra los baños en los lugares no, vea que linda esa cortina no, dormí en el baño si te gusta me voy a la ducha